hola muy buenos días para todos niños del grado segundo también para sus familias acudientes y cuidadores y quien los acompaña en este momento de la clase hoy vamos a trabajar el tema de organizaciones sociales recuerden que usted ya debió haber puesto la fecha en su cuadernito de sociales y copia lo que está viendo en pantalla como título bien continuemos las organizaciones sociales son un grupo de personas que interactúan entre sí con el fin de obtener ciertos objetivos entre las organizaciones sociales tenemos esto usted va a parar el vídeo y va a copiar a transcribir debajo del título este tema que está leyendo en estos momentos antes de eso yo les dejaré un vídeo la descripción en la descripción les dejaré el vídeo para que se lo puedan ver mediante el link recuerden que sólo clickear en el link para que puedan verse el vídeo muy bien listo estamos diciendo que entre las organizaciones sociales tenemos la familia la escuela y el barrio la familia como lo nombran en el vídeo es la organización social más importante es el núcleo de toda organización social ok luego está la escuela donde adquirimos conocimiento y luego está el barrio donde aprendemos a desenvolvernos en la sociedad muy bien en ese orden de idea vamos a realizar una actividad nuestra primera actividad vamos a escribir el nombre de las tres organizaciones sociales que vimos a continuación entonces usted transcribe este ítem que está aquí este enunciado y luego escribe en estos tres punticos cada una de esas organizaciones sociales que acabamos de ver muy bien la familia es el núcleo de la sociedad y está formado por los seres que más amamos quienes son los seres que más amamos sí señor papá mamá nuestro tío nuestra abuela hay una familia que están compuesto por sólo mamá y nuestros hermanos y también el gato el perro el pez hay otras familias muy numerosas entonces hay muchos 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 tipos de familia como lo acabamos de ver en el vídeo muy bien nuestra actividad número 2 vamos a completar de quién estamos hablando muy bien estamos hablando de ese conjunto de personas numerosas y que nosotros amamos mucho entonces vamos a completar ahí les voy a dar una pista empezamos con la f es el núcleo de la sociedad y está formado por los que más que sí entonces completamos la escuela recuerden que cada uno de esos grupos sociales lo vamos a ir copiando transcribiendo en nuestros cuadernos y luego hacemos la actividad la escuela es la organización social a donde todos vamos a aprender en la escuela aprendemos a convivir a compartir con nuestros compañeros y a saludar a nuestros profesores y a querernos mucho no olviden transcribir muy bien actividad número 3 escribe en tu cuaderno valores que aprendiste en la escuela del año pasado cuando yo estaba estudiando aprendí el valor de la responsabilidad que valores aprendiste tú escribe escribe cinco valores que hayas aprendido en la escuela el barrio no olvides transcribir el barrio es la unión de varias familias entonces escribes como subtítulo el barrio el barrio en tu cuadernito y luego escribe es la unión de varias familias cada uno que viven cada uno en sus casas pero que el barrio tiene un significado muy importante para nuestras vidas porque nos permite aprender a relacionarnos entonces por ejemplo esta es una familia que puede vivir en una casa tenemos otra familia que vive en una casa otra familia que vive en otra casa y cada una de esas familias forman el barrio y que nos enseña a nosotros como niños a vivir en comunión en comunidad muy bien aquí está la actividad número 4 la vamos a transcribir a nuestro cuaderno y la vamos a desarrollar escribe el nombre de tu colegio la comuna el barrio y la ciudad del barrio en donde vives donde vivimos nosotros entonces escribimos colegio como se llama nuestro colegio nuestra comuna el barrio y la ciudad ¿listo? muy bien no olviden al terminar enviarme por favor todo eso que hicieron mediante una fotico o si no a través de un pdf a mi correo y eso es todo por hoy nos vemos chao chao se cuida mucho